Lof, Lof, Smoke Marihuana Llegó a casa del curro reventado del todo Solo pienso en ahumarme y en componer un poco Conexión Elja y Barcelona pa' romperse el coco Hijos de puta miran mal, yo me rulo otro Sanguina, salta la wifi Sin nada estás guay, no sé por qué criticar Y así las penas solas se me van Original fish en el mar Si hay bomba de inspiración Pongo el pulmón en on Trae el grinder al salón Lía y dale yesca Úsate esta canción, siente la vibración Tú ven bien al lado, empieza a estar molesta Yo me cansé de gente, me cansé de sentir sus miradas tan inertes La filosofía de María es diferente Verde, malo, negro y blanco colorean mi mente Love, Smoke, Marihuana Day and every night en la arena de la playa Love, Smoke, Marihuana Fúmalo, pásalo, rúlalo, préndelo Love, Smoke, Marihuana Day and every night en la arena de la playa Love, Love, Smoke, Marihuana Apenas veces mi opinión al respecto Sé de donde vengo y hacia adelante voy Merdando cada mañana, armando un cañamo Kenyo, Kenyo, Kenyo Es el alma de esta santa planta que me brinda y me hace sentir Oh, camino tranquilo y revivo En cada canutito con el que me activo encuentro un leveler Mil maneras de avanzar y yo he elegido besta Así que nadie se moleste Griten a Calabamba y Pong Y no te escucha A Calabamba y Pong Griten a Calabamba y Pong Listen Cuando lo llamo le fumo la cancha en mi alma Se playa bajando en su cama la cama Me aguanto se apaga la luz Apertura de chacra Tercero ocupada de brazo De la trama de sopiacho Y para la bala cancha Cancha Me da las pavulares Medicina activa Meditación activa que intenta comunicar Que desde que te sentir Lo que no Así que se vea me lo voy a fumar Hasta que de mil aromas no te batiré Puedo morar Sin su tujero Luchando tranquilo entre los que sea Expandiendo mi conciencia Ay 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 que función Action Playa, bla, bla Love, smoke, marihuana лучше day and every night en la arena de la playa Free covers all the days Love smoke, marihuana Jo... Fúmano. Páselo. Qúmano. Fúmano. Tendelo. Love, smoke, marihuana Je pówmano wonderful day and every night en la arena de la playa Lo que es la mafia es la policía Me levanto un día más, son las 3 de la tarde Me rulo el desayuno, me lo prendo en la calle Bajo el sol ardiente se siente la magia en el ambiente latente La alegría de la gente al caminar La fracancia de la brisa de este mar Cantar bajo la luna cuando empieza a brillar Sentir la sensación de poder volar Viajar en otra dimensión, mucho más allá de la inspiración Siente el calor de nuestra gente, tu corazón Descubre el arte por cada rincón Y empieza a navegar con tu homeboy con el negro, con el 7 por la zona Que no nos jodan más, pigoletos con su opresión Queremos estar de tranqui con nuestro blon Disfrutando con la gente en la playa del papagayo En la playa del salón, ¿no? Original, vision del mar Fúmalo, pásalo, rúlalo, préndelo Smoke, smoke, marihuana Love, smoke, marihuana ¿Qué es lo que ha hecho? Siete, fadí Con el sude que hay más velona para romperse el congo Love, love, smoke, marihuana Gracias, ¿no? Gracias por ver el video.